Eso es lo que va Eso es lo que va Lo dice mi pueblo Eso es lo que va Ha llegado el tiempo De darse su trago Todo el que trabaja Y hasta el hombre vago Un sacocho aquí Y un traguito allá Un merece alegre Y eso es lo que va Eso es lo que va Eso es lo que va Lo dice mi pueblo Eso es lo que va Eso es lo que va Eso es lo que va Lo dice mi pueblo Eso es lo que va El que no ha cobrado Que haga cualquier lío Que coja prestado Porque yo no pío Si este pueblo un día Fue palo con ella Que lo goce ahora A mi huevo de ella Eso es lo que va Eso es lo que va Lo dice mi pueblo Eso es lo que va Eso es lo que va Eso es lo que va Lo dice mi pueblo Eso es lo que va Compadre Eso es lo que va Eso es lo que va Eso es lo que va Lo dice mi pueblo Eso es lo que va Eso es lo que va Eso es lo que va Lo dice mi pueblo Eso es lo que va Tírate a la calle Oye pueblo mío Con mucha alegría No paquearme un lío La calle está dura Porque no hay trabajo Pero eso se olvida Pegándose un trago Eso es lo que va Eso es lo que va Lo dice mi pueblo Eso es lo que va Eso es lo que va Eso es lo que va Lo dice mi pueblo Eso es lo que va Eso es lo que va Eso es lo que va Lo dice mi pueblo Eso es lo que va Eso es lo que va Eso es lo que va Lo dice mi pueblo Eso es lo que va El que no ha cobrado Que haga cualquier lío Que coja prestado Porque yo no pío Si este pueblo un día Fue palo con ella Que lo goce ahora A mi cuevo de ella Eso es lo que va Eso es lo que va Lo dice mi pueblo Eso es lo que va Eso es lo que va Eso es lo que va Lo dice mi pueblo Eso es lo que va Oye ven Afuérdate Que la gente Quiere otra cara Yo no lo dice mi pueblo Eso es lo que va Lo dice mi pueblo Eso es lo que va Lo dice mi pueblo Gracias por ver el video.